¿Qué es la temporada de Diciembre? El dueño no quiere saber nada con la fábrica, necesitamos que nos ayuden en realidad para que todos podamos trabajar y tener algo concreto en esta vida, una fuente laboral que sea razonable, eso creería que tenemos que hacer. Por eso estamos en esta lucha y cada vez va a ser peor, cada vez nos vamos a juntar más gente, cada vez va a ser, o sea, vamos a ir hasta donde tengamos que ir y hacer lo que tengamos que hacer para que alguien se haga cargo. Ya que el dueño no le interesa, pues que la remate, que haga algo, que la tome alguien que quiera trabajarla y que nos tome obviamente a todos los empleados. Claro, porque sabemos que el dueño vive en Mendoza. Vive en Mendoza, pero supuestamente por lo que han comentado estaría en Italia. Entonces, bueno, no se hace cargo, no le interesa, necesitamos que alguien nos respalde en realidad para poder seguir trabajando. De las 16 temporadas que llevo, jamás nos pararon en pleno mes de enero, en plena temporada. Este es el mes que más a full está la temporada con el durazno. Unos días más ya tendría que empezar el tomate, el cóctel, el grano y no hay nada. Lo que pedimos es que el dueño, ya que no da la cara, que le entregue, que le agarre a alguien que sea responsable y que podamos trabajar. No queremos que nos regalen nada, queremos trabajar nada más. Es una lástima y nos da mucha pena lo que está pasando, que la colina se está cayendo a pedazos. Lamentablemente esperamos una solución y como dijo mi compañera recién, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, que nos escuchen para que la colina no se muera.